Se sentía bien, que moría Una noche gratis de gracia Una noche gratis de gracia Una noche gratis de gracia Estaba bailando toda la noche Se sentía bien, que moría Una noche gratis de gracia Una noche gratis de gracia Una noche gratis de gracia Dice amor Dice amor Dice amor Dice amor Dice amor Dice amor Dice amor